La petición de esta familia ha sido escuchada, luego de que diera a conocer el caso La Patrulla de Caminos, en exclusiva, dio a conocer detalles sobre la muerte de este inmigrante. Sí, nosotros investigamos el caso. La búsqueda de John Colmenares Ruiz, un venezolano que solo tenía dos meses en Colorado, duró más de 10 días hasta que su hermano Imer Ruiz reconoció su cadáver en esta morgue. Ya después de los dos días que él no apareció, pues ya nosotros empezamos a sospecharles que le había pasado algo. Ruiz asegura que su hermano salió el pasado 14 de septiembre a las 5 de la mañana para trabajar en la construcción y no regresó. Solicitó ayuda de las autoridades a través de Mundo Now y éstas respondieron. La investigación la inició el Departamento de Policía de Denver, cuando lo buscaban como desaparecido. Luego nos dijeron en un comunicado, Colmenares murió como resultado de un accidente automovilístico en Bennett, Colorado. Nosotros queremos que nos ayuden a esclarecer qué pasó con mi hermano. Mundo Now siguió las pistas y logramos una entrevista con Iván Alvarado, vocero de la patrulla de caminos de Colorado, donde dio detalles sobre lo ocurrido. El vehículo cayó bastante granizo. Esta causó que motoristas se pararan a la orilla de la carretera, que el tráfico obviamente estuvo un poquito no normal, pongámosle. Y un camión se paró en la orilla, en el hombro de la carretera, porque obviamente tenía miedo de seguir en estas condiciones. Y el vehículo en el cual venía este joven, un pick-up F-150, venía, si no estoy mal, con cinco personas más, perdió el control en la carretera y fue a pegarle en la parte de atrás al camión. Sin embargo, aclara que el conductor identificado como Cristian Morales Díaz, salvadoreño de 24 años, está acusado de al menos un cargo por manejar descuidado, causando una muerte de forma involuntaria. Por causa de este choque, sufrió heridas bastante serias. El vocero indicó que la fuerza del golpe fue tan grande, que sacó al camión del césped y todos los pasajeros del otro vehículo fueron transportados hasta un hospital en Aurora. Colmenares fue declarado muerto al llegar. Otras dos personas habrían presentado heridas graves. Pero todos fueron transportados por heridas. Se logró identificar al que iba manejando y a cada uno de los ocupantes. Pero el hermano de la víctima denuncia que los otros involucrados en el caso, abandonaron el lugar donde vivían e incluso tiraron por una ventana un pasaporte y un teléfono, del cual envió fotografías a Mundo Now, las cuales para él son pruebas de que ocultan algo. Sentí mucha preocupación y siento hasta temor por mí mismo, que la verdad no sé con qué tipo de personas él se pudo haber trabajado. El vocero de la patrulla de camino se explica que él estuvo en el lugar del accidente, el cual reportaron el 14 de septiembre a las 5 de la tarde, en la ruta que conduce a Kansas por la ciudad de Bene. Yo no podría creer que hubiera algo que fuera intencional o que la vida de este pasajero en sí, solo la de él, estuviera en peligro, porque el choque fue prácticamente por perder el control. Y los seis pasajeros pudieron haber perdido su vida en ese mismo choque. En cambio, el oficial hace un llamado a los conductores e insta a ser precavidos durante los cambios atmosféricos en cualquier zona del país. Carlos Moreno reporta.